Música Y novatas hasta 1.64 con el número 486, Erika Jarkín Flores de Oaxaca Música Número 487, Nicole Ailín Huitrón Aurora de Sonora Y con el número 488, Samantha Mariel Cervantes Música Muy bien, se colocan en la línea de competencia, por favor, chicas Música 487 va al centro Manos derecha a la cintura Derecha a la cintura, por favor, 486 Hacemos un cuarto de giro hacia su derecha Música Música Un cuarto de giro hacia su derecha Música Música Y vamos a caminar de forma natural al fondo del escenario Música Música Un cuarto de giro hacia su derecha Música 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 Un cuarto de giro hacia su derecha Música Vamos hacia la línea de competencia, por favor Música Muy bien, vamos a despedirlas con un fuerte aplauso Música 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 de Guerrero y primer lugar campeona de esta categoría con el número 487 Nicola Ibi del Estado de Sonora felicidades y ahí recibiendo la premiación de parte de algunos patrocinadores que están precisamente en la Expo y nuestro presidente del Estado de Sonora hasta la tierra del Yaqui se va este título si señor despedimos a los padrinos puro campeón las chicas posando solas muchísimas gracias chicas y continuamos ceremonia de premiación categoría bikini novatas más de 1.64 ¡Suscríbete al canal!